Rancho del corral de piedra, ya se te acabó tu encanto Ya no se oyeco en el cerro, no era mal de tu ganado Ya todo se terminó, solo recuerdos quedaron Ya no se oyeco en el cerro, solo recuerdos quedaron Para decir verdades Si quiere que no se avisa, por más que talles y caballes Se acerco como una mula, ¿a dónde vas que no te halles? Si tu casa no me quieres, ¿por qué me vivo casando? Me dicen que soy mario allí y que no tengo pa' cuándo. Me falta el traje de novia del tiempo que estoy quitando. Me falta el traje de novia y que no tengo pa' cuándo. Me falta el traje de novia y que no tengo pa' cuándo. Me falta el traje de novia y que no tengo pa' cuándo. Me falta el traje de novia y que no tengo pa' cuándo. Me falta el traje de novia y que no tengo pa' cuándo. Me falta el traje de novia y que no tengo pa' cuándo. Me falta el traje de novia y que no tengo pa' cuándo. Me falta el traje de novia y que no tengo pa' cuándo. Me falta el traje de novia y que no tengo pa' cuándo. ¿Qué andas haciendo Chavito? Ay Chavito, mira lo que te hice Chavito Nomás prueba esto para que veas Nomás deja que se enfríe poquito, ¿ok? ¿Cómo estás Guadaluna? A ver tu pierna papi, ¿cómo te está yendo tu piernita? Dice que quiere dormir, ¿no? Sí, vamos a ver Tanta michina que tiene en la panza ¿Verdad Chavito? ¿O qué guay? ¿O qué guay? ¿Qué? ¿Estás comiendo dulces? Chocolate No Chavito, eso no está bien Ya tienes que hacer mimi para ir a la escuela mañana El dulce, el chocolate La cartera, los nervios Si no puedes dormir en la noche Chí, 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 chí Ok guay ¿Qué? Ok guay Ok guay ¿Qué guay? ¿Y la cazuela? ¿Cuál cazuela? ¿Esa no la vas a lavar? ¿Qué? Ok, vaya Para que se acaben de cocinar ¿Verdad, chavito? Vamos a comer tortillas de harina dorada Una sopita sabrosa Ollito Ollito medio Medio acá Un chico Ya mero estamos terminando aquí la jugada Estamos en las últimas Este piso me lo traje de denco Hace como 6 años El Dr. Herro Mira Lo voy a poner aquí Es como si fuera cemento Todo aquí Anivelado Y se va a armar la balacera De borrada Está muy duro Es puro cemento No, es mejor que el cemento Pero Pero Una chulada Un hierro No Lo voy a poner aquí en la mano Lo voy a poner aquí en la mano